¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? ¿Qué pasa con José Ángel Díaz Navarro y Jaime Velázquez? Dos, tres declaraciones fiscales últimas y tu declaración de intereses. Y una carta donde ellos firman y dan autorización al IMCO para que puedan subir la información a su portal. Eso fue se recibió en tiempo de forma y de igual manera fue enviado a través de nuestro enlace al portal. En este momento ellos tienen una saturación de información que revisar en el INCO porque tienen a Veracruz, a Oaxaca por supuesto tienen a Durango, tienen a Tamaulipas, etcétera una serie de estados que cambiaron, Chihuahua no sé, Quintana Roo, que están trabajando con ellos también para mandar esta información que además muchos cambiamos el mismo día y dieron el mismo plazo entonces estamos esperando nada más que se publique pero hasta hoy no he tenido ningún comentario de que haya algo que les llame la atención o que corregir absolutamente nada tenemos todo esto trabajando muy bien y estamos esperando nada más que se publique yo, la información que tenemos es que no debe pasar la próxima semana que ya esté el escrutinio público veo dos ejes importantes, muy importantes en tu área, uno es desde las declaraciones y la 3D3 y los sistemas para adelante con una responsabilidad de que funcione el nuevo gobierno de la transparencia administrativa y el otro eje es qué onda con el pasado porque te voy a decir algo hay un retraso ya lo hemos platicado hay empresas que les deben 5 meses 6 meses algunos les deben desde años anteriores entonces se ha creado una una crisis económica por lo mismo que ya reconocíamos todos que el gobierno es uno de los principales clientes más en el arranque del nuevo gobierno apenas se están acomodando entonces sí se está viviendo una crisis financiera en Guadalajara tremenda yo conozco varias empresas entre ellas la mía que tenemos a la luz de nómina y demás y luego ver de repente estas carretillas de dinero que al menos hay un desorden y uno puede decir pues es que antes yo sí te digo nombres Manuel Ramírez Tenor y sus hermanos no tenían los niveles de riqueza que hoy tienen primos hermanos de Germán y cuando ya ves que sí tuvieron constructoras que no tenían constructoras son doctores cuando ves ese progreso económico que no se puede ocultar genera una gran indignación social entonces que por ser cuñado del gobernador te llevaste todo esto entonces tú sientes que sí la pregunta concreta sí va a dar entre esa gran necesidad que esas cosas se controlen no sigan pasando el nuevo gobierno y ese sentimiento de justicia que la gente pide a quienes se han robado el dinero en el agrio le da la contraloría el tiempo déjame decir todo de esta manera la capacidad no por cocinarla sino por la abrumadora carga de trabajo que es mira de manera contundente te digo que sí a todas y te voy a explicar si quieres cada una de ellas si tenemos y estamos trabajando a marchas forzadas en grupos de trabajo muy definidos una serie de temas delicados los cuales no te puedo platicar más allá de estamos trabajando por este la instrucción es con la con la ley en la mano esto no es una casería de brujas pero quien la haya hecho la va a tener que pagar o de entrada va a tener que venir a explicar que fue lo que sucedió eso eso es un hecho y en eso está trabajando y ten la seguridad de que muy pronto vamos a empezar a tener ya las acciones que la sociedad está esperando nada más y aquí sí te robo un par de minutos explicar que ya el sistema no es como era hace un par de años ya el sistema a nivel nacional ha cambiado los procesos jurídicos son diferentes ahora se forza que no debe ser así pero se forza a tu presunción de inocencia y esa presunción de inocencia hace que el mecanismo sea diferente pero además hace que seas muy fino muy estructurado y que tengas claridad y soporte de todo lo que tú vas a presentar y nosotros tenemos la instrucción del señor gobernador de ser contundentes y eficaces y eso implica que tengas la gente adecuada con los perfiles adecuados y los conocimientos para revisar los temas y la integración también porque si tú vas a ir un ministerio público a presentar o a solicitar que se inicie una querella tienes que estructurarle de manera adecuada ese ministerio público porque tampoco vas a ir con el ministerio público aventarle ahí nada más unos documentos a ver cuándo los estudia conociendo la gran cantidad de trabajo que se tiene en esas áreas pero no vamos a avanzar en ningún lado y de alguna manera los especialistas somos nosotros entonces vale mucho la pena estructurar de la manera adecuada cuáles son los pasos cómo está a dónde te lleve además para poder facilitar de una manera mucho más ágil el procedimiento que se tenga que llevar a cabo y en eso estamos trabajando todos los días sin descanso sábados domingos la hora que tengamos que estar ahí avanzando en estos temas esa es la parte y sí te lo quiero dejar claro de que se va a caminar y se va a hacer sí así es y también te quiero poner un ejemplo todas las revisiones de la Auditoría Suprema de la Federación para que tú tengas los resultados de que termine el ejercicio fiscal estás hablando de 15 meses 16 meses y para que tengas sobre eso sanciones estás hablando de 18 meses 19 meses nosotros aquí estamos apenas en el tercer mes de la administración y ya llevamos una serie de temas bastante interesantes entonces tampoco por ir corriendo te vas a caer pero si tienes que llevar un paso un trote que sea lo suficientemente contundente para que vayas empezando a dar los resultados que la sociedad demanda no es nada más que uno tenga unas metas que cumplir son resultados y acciones que la sociedad demanda ¿qué tanto sientes que puede empezar lo político? porque a veces puedes decir ya está listo o no ¿y ahora? espérame porque aquí a veces y entonces ya no cambio lo que yo creo que fue lo que pasó en el 6 de mi o sea si venían con todo y de repente mira bueno yo yo no estuve en ese sexenio ni fui testigo de esas cosas lo que sí te puedo decir es que conjuntamente lo político aquí no pesa yo tengo la instrucción del señor gobernador vámonos camina con todo revisa con todo y que quien le haya que tengas los elementos de que haya faltado a los asuntos que agarre y que agarre y que sea claro ¿no? y todos los días y todos los días cuando tengo la oportunidad de platicar con él o me marca por teléfono o que sea como vas bien ya sabes con todo vamos adelante ¿no? esa parte realmente a mí no me preocupa ¿no? no me genera nada más y estamos trabajando todos los días en lo que nos avanza vamos a un corte yo creo que vamos a regresar sobre este tema punto final con cosiante cosiante yo no te quiero poner Jesús yo no sé por qué ¿no? Diana Valle ¿será porque lo van a publicar? ¿no? 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 ¿no?